¿Cómo estás? Buenas tardes, cuéntanos por favor, ya tenemos ahí una imagen de Punta Arenas. ¿Qué está pasando en Magallanes? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Y aquí en la Plaza de Armas de Punta Arenas se ha congregado bastante gente. Se hace algunos minutos que yo decía que eran 2.000 a 3.000 personas de un minuto para otro. Simplemente se replentó y así estima la asistencia. También sobre 7.000 personas que están disfrutando de una muestra artística, música folclórica, también de raíces magallánicas que se toca aquí en la Plaza de Armas con un grupo de músicos locales. Si bien en el resto del país predominan las banderas chilenas, bueno, aquí en Punta Arenas predominan las banderas de Magallanes. Una asistencia masiva, ya lo decíamos, poco más de 7.000 personas que se han volcado a las calles para manifestarse ante estas demandas sociales que exige todo el país, también acá en la región autoral del país. Aún no comienza la marcha. Ya lo decíamos, la gente está presenciando este acto artístico que cuando termine finalmente van a comenzar a transitar por las diversas calles de la ciudad de Punta Arenas, como ha sido la tónica en estos días. Una marcha total, una manifestación totalmente pacífica, familiar. Vemos a niños muy pequeños, bebés también. Vemos adultos mayores, familias completas que han llegado hasta el centro de Punta Arenas para manifestarse de manera pacífica. Alicia. Así estamos viendo, es pacífico lo que está pasando en Punta Arenas. Claro, y Alicia ha estado, bueno, reporteando todos estos días, por lo tanto, puedes tú dimensionar y comparar con lo que ha ocurrido en las otras jornadas. Percibes hoy que ha llegado más gente, entiendo que también se fueron sumando distintos gremios a esta movilización. ¿Qué es lo que diferencia a lo que está pasando hoy día en Punta Arenas? Sí, definitivamente este día viernes ha llegado a las calles más cantidad de personas que el resto de la semana. También se han manifestado diversos gremios de la salud, de la educación. Hace algunas horas también transitaron por el centro de Punta Arenas los camioneros a bordo de estos grandes vehículos, realizando una especie de caravana que recibieron también todo el apoyo de la comunidad, una manera que ellos tienen también para unirse a este tema de las demandas sociales que se exige en el nacional y también aquí en la región de Magallanes. Esa, Alicia Cárdenas, desde Punta Arenas. Vamos a estar contigo en cualquier instante nuevamente. Volvemos a la capital. Ahí, mira, la institución hace un instante que nos ratifica esta estimación que hace la Intendencia según reportes de carabineros que serían 500.000 personas y subiendo.